¡Masivo! Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailarlo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con tela, canta la suela Súbete esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no, 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 no Rodilla al piso, va y pasa el limbo GY, controlándome Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, va y pasa el limbo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se abre No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súb, súb, súb Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va, baila y lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Mano arriba no la deja Sube, sube Sigue, mata la mano, se espera Y ya llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en límite De la vista, puesta en la esquina Y el palmo se nací Todo llega a poder ritmo Porque el puesta como, como, pa Como, pa, como, pa Pa pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calcio No puedes darme Sube, sube Y el puesta como, como, pa Como, pa, como, pa Pa bailar lo caliente De pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calcio No puedes darme Sube, sube Sube